Gracias por ver el video. En la sexta carrera, premio Candid Camera. Salen juntos, trata de hacer la delantera el 7. Olympic Melody, tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 5. Jimmy Royal, a un cuerpo y cuarto, viene corriendo por fuera el número 11. La Bissomda, al pescuezo esto ubicado el 10, Storm Demo. A tres cuartos de cuerpo por dentro, corre el número 3, Red Superiori. A la cabeza en el medio, el 9. Overmind, a un cuerpo y cuarto por fuera el 15. Reward, a medio cuerpo viene corriendo el número 12. Vamos por todo. Al pescuezo adentro el 8, Tomeo primero. A tres cuartos de cuerpo corre el 4, Orpheus. A la cabeza por fuera se viene desempeñando el competidor número 14, Gitano Caprichoso. A tres cuartos de cuerpo corre por dentro, Pulpo Yero. A la cabeza adentro corre el número 6, Wilfork. En los últimos 650, por dentro el 7, Olympic Melody. Por fuera corre el 11, la Bissomda. Los de la sexta ya están en la recta final. Por dentro el 7, Olympic Melody. Un cuerpo y medio de ventaja lo sigue por fuera el competidor número 17, Pulpo Yero. En el medio, Tomeo primero. Desde el fondo el 9, Overmind. Adentro corre el número 6, Wilfork. En los últimos 250. Cabeza a cabeza. Por dentro el 8, Tomeo primero. Por fuera corre el 17, Pulpo Yero. Tercero corre Wilfork. En los últimos 70 metros. Por dentro el número 8, Tomeo primero. Medio cuerpo lo sigue, Pulpo Yero. 20 metros para el disco del 8. Tomeo primero, gana la sexta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.